Empezamos con la escuela de pelota paleta en marzo y bueno, acá pueden ver, este es el primer grupo que tenemos entre las 10 y las 11, son chicos de 6, 7, 8, hasta 9 años después de 11 a 12 tenemos los de 9, 10, 11, que son otra etapa no se puede mezclar porque trabajan cosas diferentes pero bueno, estamos contentos porque se ha reunido un número importante de chicos invitamos a todos los padres que quieran acercar a sus hijos o quieran venir a ver las clases, que son muy divertidas, muy dinámicas el objetivo siempre es pasarla bien, divertirnos, que le agarre amor al club, a mí que aprendamos despacito a relacionarse con el deporte, exactamente pero sobre todo que le agarren cariño a la pelota paleta así la agarran como deporte para toda su vida y bueno, algunos competirán, otros pasarán bien, otros serán jugadores del club pero bueno, siempre estamos acá, así que la invitación es para todos los padres y bueno, estamos enseñando como todos los deportes, con todos los elementos con una metodología y bueno, acercarse o pueden llamar al club a la secretaría también para preguntar mucha gente no lo conoce al deporte, ve rejas ahí, se cree que es algo que está cerrado pero no, es un deporte como todos, así que la invitación está hecha habrá un encuentro este sábado y es una buena perspectiva también para los papás para venir, para acompañar es un encuentro que hacemos con otras escuelas, en este caso viene la escuela del centro empleado de Benautuerto la del Jockey Club de Benautuerto, la de Diego de Alvear, la de General Villegas y el objetivo del encuentro es que los chicos se conozcan, hagan amiguitos compartimos una hamburguesa, una bebida, unos trofeitos para todo el mundo igual y bueno, después de la una de la tarde ya vienen los de la categoría menor que más que encuentro ya empezamos a competir un poquito pero siempre tratando de disfrutar del deporte y bueno, pero ahí ya vienen los más grandes de 13, 14, 15 años que ya a esos le pegan y bueno, es otro objetivo distinto pero este sábado a partir de las 10 de la mañana tenemos encuentro de escuelas acá en el Firmán Fobal Club y bueno, también los invitamos a que se acerquen a los padres para que vayan conociendo el deporte de la pelota paleta ¿A partir de qué hora será? A partir de las 10 horas ¿Hasta las? 10 horas, hasta las 15 horas más o menos vamos a estar acá ar� y